Tenemos como disciplina de New Call de adultos, nosotros una subcomisión, como tienen todas las disciplinas aquí en el complejo. Y bueno, nosotros, para nosotros es un orgullo tener estas instalaciones y que la Liga ya la conoce del año anteriores y nos eligen como sede para un Grand Prix que es todo por puntos. Que aún nosotros no estamos encriptos, afederados, pero sí estamos en la práctica y próximamente quizás también ya estuviéramos en la competición. ¿Querés comentarnos un poco qué es el New Call, de qué se trata la Liga para la gente que todavía no conoce este lindo deporte? Bueno, la Liga, esta es la Liga Cordobesa, hay dos ligas, está la Liga de Feba, esta es la que nos está visitando en este momento, es la Liga Cordobesa y está integrada por todos los pueblos y las ciudades que se quieren afederar. Para federarse comenzamos con categoría más 40, más 50 y más 60, también ya se está apuntando a más 70 y bueno, y después ya organiza la Liga los campeonatos y que son Grand Prix, que empiezan y terminan en el día, pero con puntaje acumulativo. Nosotros, al no jugar, la Liga nos da la posibilidad de ser jueces de líneas y tener planilleros que todos nos pagan y bueno, son que van para las arcas de New Call. ¿Cuántos jugadores vinieron hoy y cuántas delegaciones más o menos? Mirá, son 21 equipos que se convocaron hoy, aproximadamente son 230, 220 personas, porque son 6 titulares por equipo, pero después hay 2 suplentes, 3 suplentes, pero en este momento hay 220, 230 personas más los que circulamos de acá de Justiniano Posse. Los árbitros también los trae la Liga y que son de Córdoba o los que han hecho ya el curso y están habilitados para esto. Por ejemplo, acá cerca tenemos a Morrison, después tenemos Villa María, tenemos Villa General Belgrano, tenemos Altagracia, bueno, son varios equipos, Río Cuarto, en este momento no tengo bien precisa la cantidad de localidades que nos visitan, General Cabrera, vinieron algunos esta mañana y otros vinieron ya a alojarse ayer. La importancia para nosotros es seguir aprendiendo porque viendo uno aprende y aparte dar a conocer estas instalaciones que tenemos y tienen una mirada de hacer un nacional que vienen todas las provincias. Pero bueno, vamos a ir paso a paso y en junio ya estamos convocados en otra fecha.